Los andamios representan un recurso fabuloso y muy común que usan los trabajadores para subir a una superficie elevada. Diría que durante toda mi carrera no hubo probablemente ningún trabajo en el que no haya usado un andamio durante el transcurso de un proyecto. Estos forman parte de una variedad de aplicaciones. Yo diría que un andamio Baker, multipropósito o portátil o andamio convencional es la forma más común, pero hay plataformas oscilantes, andamios mecanizados, guindolas. Existen muchas, numerosas aplicaciones para los andamios. Puede usar los andamios como una plataforma de detención. No hago eso con frecuencia. Usamos por defecto el sistema de defensas laterales si podemos. Una de las cosas más importantes y fundamentales en cuanto a las operaciones con andamios es que el empleado tenga una formación adecuada. Y me refiero a una formación realmente adecuada del empleado que va más allá de una etiqueta roja o una etiqueta verde que cuelga en la parte inferior del andamio. Algunos de los principales incidentes de nuestra industria son debido a las fallas de los andamios y cuando los andamios representan un problema, generalmente las cosas resultan bastante complicadas. Y cualquier cosa que esté arriba del andamio puede caer y lo que está debajo del andamio, se sabe, corre el peligro de que eso lo golpee. Es esencial que los trabajadores que se suban al andamio sepan las instrucciones del fabricante y que estén capacitados para reconocer si ese andamio es seguro para trabajar o no. Algunos percances comunes con los andamios son debido a los entarimados. Debe asegurarse de que no está usando madera dimensional para el entarimado, que está usando un entarimado aprobado por OSHA, que sus entarimados tengan una superposición adecuada de una tabla a otra y de una sección de andamios a otra. Sistemas de crucetas transversales completos. En los andamios convencionales, que hay crucetas transversales ubicadas en todo el sistema y si se sobrepasa ampliamente la altura del andamio, el andamio estará asegurado contra cualquier estructura en la que se esté trabajando. En las plataformas oscilantes, encontramos un conjunto de reglas compatibles. Yo diría que en las plataformas oscilantes, usted debe asegurarse de que cuenta con los sistemas de detención de caídas primarias y secundarias, y de que este sistema en sus plataformas oscilantes es completamente independiente de la propia plataforma oscilante para sus trabajadores.